y hasta luego hola mi gente como estan aqui les saludo de nuevamente con otro video de video chapin de bogotenango aqui estamos aqui en una cena con los compañeros del trabajo aqui ahorita son a las 11 y 10 de la noche aqui esta mi compañero maynor ahi esta la compañera maria ahi el otro compañero es walter y yo aqui estamos aqui en este video ya nos estan llegando las bebidas aqui estamos aqui ya han llegado las bebidas aqui miren este es el restaurante donde estamos ahorita aqui vamos a disfrutar una deliciosa cena con los compañeros del trabajo saludos para ustedes este video va a ir directamente para youtube saludos a mi gente y ahorita vamos a seguir grabando cuando va a llegar la comida el segundo video de la comida miren esta es la comida que vamos a comer ahorita miren aqui estan los compañeros del trabajo miren ahi esta a ver que dicen ellos aprovecho muchachos y vamos a ver si se va a mirar bien el video vamos a comer vamos a ver ahi 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 ¡Suscríbete! 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 Hice un like y suscríbete a la parte de YouTube con un video chapín para copiar nuestros videos hasta el futuro.